Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Hoy, 14 de septiembre del 2000, fue lanzado el mercado Windows, MED Windows, Millennium Edition. Es un sistema operativo gráfico de 32 bits, lanzado el 14 de septiembre del 2000, por Microsoft Corporate Show. Windows MED, sucesor de Windows 98, fue puesto en el mercado como Home Edition, cuando fue comprado solamente en los sistemas operativos profesionales de Microsoft, hasta el momento, a diferencia de Windows XP, que sustituyó Windows Millennium Edition, un año después. Windows ME es una versión basada en la familia de Win 9X. como sus antecesores, pero con MS-2, ejecutado en tiempo real, pero muy restringido, para poder correr más rápido durante arranque del sistema. Comparado con otros lanzamientos, Windows ME tuvo un ciclo de vida muy corto, y pronto fue sustituido por Windows XP, el primer sistema operativo de escritorio de Microsoft para usuarios domésticos, basado en el núcleo de Windows NT. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.